El cita del rosario, me he venido por usted, yo la adoro con devoción, he llorado por usted. Desde cuando ya deseaba, a cumplir una promesa, de cantarle mi regalia, que nace en mi corazón. El cita del rosario, esperamos su bendición. El cita del rosario, me he venido por usted. Muchas gracias, reina mía, por salvar a mi enfermo. Le prometo que volveré, nada importa la distancia. A la misa damos todo, es la fiesta del rosario. A besar a un padre nuestro, por el violón de la familia.